Queridos compañeros y compañeras de Siriza, os mando toda la solidaridad y todo el cariño de Podemos como la fuerza hermana que siempre hemos sido. Podemos y Siriza nacimos en las calles y desde allí llevamos a las instituciones las demandas contra la austeridad, que pagaban muchos y que enriquecieron a unos pocos en aquella terrible crisis económica del 2008. Hoy vivimos una suma de crisis con una pandemia cuyas consecuencias aún padecemos, con la terrible invasión rusa de Ucrania que ha venido a agravar la ya de por sí grave crisis energética y además las persistentes desigualdades en nuestros países del sur de Europa. Vivimos una situación muy difícil pero os digo que hoy más que nunca este camino ha merecido la pena. Ha merecido la pena llevar las demandas de tantas y tantas mujeres desde las históricas huelgas generales del movimiento feminista en España hasta el gobierno. Hemos llegado para feminizar la política, las instituciones y también los partidos, como Podemos donde ahora las mujeres estamos al frente. Ha merecido la pena estar en el gobierno para subir el salario mínimo interprofesional y mejorar las vidas de la gente trabajadora más precaria, para levantar un nuevo escudo social que impida los despidos y los cierres de empresas durante la pandemia y también ahora durante el conflicto en Ucrania. Ha merecido la pena presentar la primera ley de vivienda de la democracia que trata la vivienda como lo que es, un derecho y no un bien de mercado. Ha merecido la pena también por el ingreso mínimo vital, ha merecido la pena hacer una ley para proteger de todas las formas de violencia a la infancia y la adolescencia o una ley de cadena alimentaria que haga que la gente en el campo, en la agricultura, trabaje a precios justos y no venda a pérdidas. Como decimos en Podemos tenemos que defender lo logrado, pero también tenemos claro que hay que ir a por más, por eso ahora estamos centrados en construir con vosotros y con vosotras un movimiento europeo por la paz, que exija el fin de la barbarie, que logre el alto al fuego, el diálogo para la paz y también por una acogida de todas las personas refugiadas. Pero también para construir una Europa independiente, con relaciones exteriores que sean justas y con seguridad para todos y para todas. Por eso ante la terrible crisis energética que vivimos, debemos seguir protegiendo a nuestros pueblos de las peores consecuencias de la guerra. Por esa razón tenemos que limitar los beneficios multimillonarios e inmerecidos de las compañías eléctricas privadas, para que vayan directamente a bajar el recibo de la luz y también exigir que sean los ricos los que se aprieten el cinturón y llevemos a cabo una reforma fiscal más justa. Pero eso no podemos hacerlo solos, nos necesitamos en comunidad, necesitamos a Siriza, nos necesitamos juntas, junto a otros partidos, movimientos, sindicatos de toda Europa, porque sólo una izquierda europea fuerte nos va a permitir avanzar en derechos y en protección social para todos los pueblos de nuestro continente. Y para eso necesitamos las alianzas entre fuerzas de izquierda, progresistas y que trabajen por el beneficio de la mayoría social y no por los privilegios de unos pocos. El pueblo griego se merece un mejor gobierno, se merece instituciones que trabajen por los derechos y la protección social, instituciones que trabajen por la paz, instituciones que trabajen para defender la democracia frente al odio y el enfrentamiento. Os deseo un fructífero y constructivo diálogo en vuestro tercer congreso, sabéis que siempre vais a poder contar con Podemos y como siempre decimos aquí, sí se puede. Hoy volveremos a decir, Siriza y Podemos venceremos.